No me compares, hay clases y clases, mira qué estilo y qué base Escalo y escaloso de pisar o ser pisos, miren los llevo en los penes, el mundo dice, ¿eh, cómo viene? Soy el cagón que se va a comer, que se traña bien, entrando de España y despiendo como un mundo grande Soy suelta forma a sentir la voz, aprovecha y pide cualquier cosa que me sienta como un dios De tu atención, de tu hijo, de tu hija, 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 de tu hija Soy el cagón, de tu hija, 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 de tu ¡Gracias!